La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Ceres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Hoy tengo un invitado tan especial, porque casi siempre está detrás de cámaras, de hecho siempre. Siempre. Siempre has estado detrás de cámaras, pero hace un tiempo yo quería entrevistarte a ti, Aleja, lo vamos a hacer por separado y después tal vez hacemos un podcast en pareja a ver qué tal. Sí, me parecería perfecto hacerlo juntos. También. Jay, ¿un año? ¿Cuánto llevamos juntos? ¿Un año y medio? Yo creo que dos años. Sí, yo creo que llevamos dos años, como que empezando y no empezando, como que grabamos una temporada, paramos unos dos meses, volvemos a arrancar, más o menos dos años. Bueno, para quien no conoce este personaje es Jason, más conocido como La Grúa. Yo creo que tú eres la única persona en la tierra y mi mamá que me llaman por mi nombre. Por tu nombre, yo soy. Y a Alejandra le da risa, a Alejandra me goza, porque a mí no me gusta que me venga mi nombre y traté con Manuela y no pude. No, definitivamente tú eres Jay para mí. Sí, tristemente. Y te llevo en el corazón como Jay. Sí. Cuando me preguntan por ti, yo no digo La Grúa, yo digo Jason. Y de pronto la gente no sabe. Y de pronto la gente no sabe. Pero para quienes no lo conocen, Jason es la persona que ha estado detrás de Confesiones con Seres estos últimos dos años, que adicional también ha sido mi apoyo en muchos otros proyectos y hemos podido crecer juntos de la mano y eso ha sido muy lindo para mí también, ver el proceso de evolución que has tenido. Es que sí, cuando llegamos, cuando empezamos, Manu, de hecho cuando tú llegaste y me contactaste para mí, fue algo irreal, porque de hecho yo empecé a ver el podcast cuando estábamos en Australia, vi como el primero y el segundo episodio y yo dije, me encantaría trabajar con ella, me encantaría trabajar con ella, pero yo te veía muy allá, muy allá. Y como que se empezó a mover todo en la dirección correcta y cuando me contactaste fue como de verdad un sueño hecho realidad. No, te lo prometo que es en serio. Y fue muy charro porque el primer día que trabajamos juntos llegué tarde. Llegó tarde, ese hombre llegó tarde, además, yo no sé si ustedes saben o no, pero yo tengo un tema con la puntualidad muy complejo. Sí, sí, yo sé. O sea, yo creo que yo soy impuntual de lo puntual que llego, porque si a mí me dicen a las 12, yo estoy 15 minutos antes, 20 minutos antes, que eso también está mal, lo aprendí de la etiqueta en estos días. Pero al final sí íbamos a grabar un podcast con una persona que quiero con el alma, que es Andrés Sierra, de los mejores episodios, que yo creo que ese día fue guau. Ese hombre es espectacular, es espectacular. Ese día fue espectacular ese podcast juntos, porque además Jay pudo conocer a Andrés, que es un personaje maravilloso. Y te pude conocer a ti, porque no nos conocíamos. Bueno, sí. Y nos conocimos en un contexto muy maluco, porque llegué tarde, me sentía súper mal. Yo le decía a Alejandra, yo no lo puedo creer que yo esté un cliente, una clienta tan importante, porque apenas íbamos a empezar la relación y empezar mal. Y yo dije, bueno, de aquí en adelante voy a tratar de hacer todo bien con Manuel. Además, porque yo no me quedo callada, que es lo peor. No sé si eso es bueno o es malo. Y es una virtud, es una virtud. Bueno, trato de decir las cosas lo mejor que puedo, pero de entrada, yo me acuerdo que llegué y te dije, mira, Jay, para mí es tan importante la puntualidad, porque significa que respetas mi tiempo y el tiempo de la otra persona. Y la verdad, yo, esto no va conmigo. Entonces, o llegas puntual o vamos a tener que hacer algo. No, y eso le enseña a la gente responsabilidad. Eso le enseña a la gente responsabilidad. Creo que después de eso, pues, sí se falló, pero no se falló como se falló esa primera vez. Sí, yo ya te quería, entonces ya como que te pasaban también las cosas. Sí. Todos podemos cometer errores normales. Hoy vamos a estar hablando aquí de sexo. ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Es algo que hago constantemente. Ok, me parece interesante. Lo practico, claro. Sí, sí, lo practico, claro. Jay, yo sé que tu infancia fue diferente porque creciste en un pueblo. Sí, 24 años. Y después te fuiste para Australia y ya regresaste, ¿cierto? Sí. Bueno, quiero que me cuentes cómo fue tu infancia y qué pueblo es. Bueno, para los que no sepan, soy de Guatapé. Soy un fiel embajador de mi pueblo. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Para mí es el mejor pueblo que hay en el mundo. Divino, además. Es espectacular. Digamos que ahorita está un poquitico menos bonito por el tema pues del embalse y el fenómeno del niño y eso, pero fue, yo creo que fue una infancia muy diferente porque éramos como todos con todos. Era un pueblo, es un pueblo súper hermético donde es difícil de llegar, pero uno se conoce con todo el mundo. Tienes los mismos amigos desde que estás en el kinder hasta estos momentos. Somos el mismo grupito. Nunca se ha cambiado. Y así tú ves los grupos en el pueblo de diferentes amigos. O sea, tú te conoces con todo el mundo, te saludas con todo el mundo, pero tú tienes tu grupo. Y así fue como en nosotros. Es un pueblo muy tranquilo. Fue una niñez muy sana, extremadamente sana, diría yo. Yo te lo puedo decir que yo jugué carritos hasta los 14 años. Pero era algo normal, era algo normal. No sé, veía feo. Fue una infancia sin celulares, sin internet, sin nada de eso. Entonces era más, siento que era más humana. Sin desmeditar por las niñas de ahora. Siento que la de nosotros fue muy humana y le agradezco de verdad haberme criado allá. ¿Cómo fue la educación sexual? Nula, totalmente. O sea, el colegio de nosotros es un colegio de monjas. Entonces es un colegio extremadamente católico. O sea, tú estudiaste en un colegio de monjas. Masculino. Mixto. Es el único colegio que hay. Ok. Mixto. Y nunca, nunca se habló, nunca se habló de sexualidad. ¿En ningún momento? En ningún momento. O sea, ni siquiera esto es un preservativo. No. ¿Con esto dejas embarazada? No. Nada, absolutamente nada. Todo era, o sea, uno va descubriendo su sexualidad a medida que uno va creciendo y lo hablo más como desde el punto de vista de estar en Guatapé o estar en un pueblo eso es lo que uno habla con los amigos lo que uno vea en internet. Claro que ese tiempo no era internet sino que era, de verdad, a ti te pasaban o revistas o te pasaban videos pero en BH o en CD pero era el computador grande, escritorio. O sea, ¿tuviste porno en BH? Eh, sí. Jason. Te lo juro, habían dos tiendas en Guatapé que alquilaban películas y había la sección que era para adultos y la sección para adultos claramente teníamos un adulto que nos hacía el favor de rentarnos las películas o teníamos un amigo que fue el primero que tuvo internet en la casa y él descargaba los videos y nos íbamos todos para allá a ver el video y después cada uno para su casa. A recrear la mente. A recrear, sí. Sí, sí, eso era como la sexualidad que nosotros veíamos. Yo siempre he pensado que en los pueblos por esa falta de información que también se vive en las ciudades grandes pero siento que en los pueblos más por ser tan herméticos los embarazos se van como más temprano entonces vos veías parejas que iniciaban desde los 15 años, 16 años y tenían sus hijos a los 17, a los 18. ¿Tú lo viviste así o cómo fue? Yo creería que no, yo creería, no lo vi mucho o no lo recuerdo mucho como de haber vivido tanto eso o de haberlo visto. Nosotros sí sabíamos que había métodos de planificación y eran como muy comunes. Es que lo que pasaba, Manu, era que no se hablaba de la sexualidad, no se hablaba de explorar el cuerpo, o no se hablaba de, o sea, mis papás, de hecho, una de las consecuencias de eso era el embarazo, te vas a tirar la vida, te vas a arruinar, o sea, eso siempre estuvo en mi cabeza. Te vas a arruinar la vida, te vas a tener que salir de estudiar, vas a tener que trabajar para mantenerse a ese niño. Entonces, creo que fue, la planificación fue desde el miedo y eso siento que es un error de entrada. En vez de hablarle desde el miedo, venga, hablemos desde la educación, desde, hay consecuencias, claramente, pero también hay muchos beneficios. Entonces, como que nunca se vio, yo nunca vi como embarazos no planeados, claramente sí se veían, pero muy rara a la vez, pues, sí nos cuidábamos mucho, sí éramos como muy responsables en ese sentido. ¿Te acuerdas de tu primer encuentro sexual? Ay, cuéntame cómo fue. Fue allá, obviamente, ¿cierto? Sí, claro, ¿no? Y fue súper, fue súper raro, parce, fue súper raro, porque es que, Manu, yo estaba en octavo y la pelada estaba en once. Sí, claro. O sea, ¿te gustaban grandecitas? O a ella le gustaban chiquitos. Una de las dos. Ok. Y yo era hermoso. O sea, yo no era lo que soy ahorita, yo era una cosa de locos desde chiquito. En Guatapia hay una cosa que se llama la vuelta al anillo, que es como ir por las veredas y tú te vas por una parte del pueblo y llegas a la parte de atrás de la piedra y ya coges la vía principal. Entonces, es como una vuelta muy larga. Todos los del colegio nos llevaron a hacer la vuelta y nos quedamos atrás de últimos. Ustedes dos. Nosotros dos. Pero claramente hay un profesor que se queda de último. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nosotros nos metimos como a un monte y nos escondimos. Ya pasaron todos, el profesor no nos vio y ya nosotros nos quedamos en ese monte. Fue en el monte. Ok. Fue, nosotros le decimos rastrojear. Sí, total, se fueron a rastrojear. Lo fuimos a rastrojear. Ella me usó. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Bueno, yo no sabía qué hacer. O sea, yo sabía, en mi mente yo sabía qué hacer. Ajá. Pero mi cuerpo no me respondía. O sea, yo era como, bueno, yo me voy a sentar. Yo me senté así. Me quité la cabeza, me senté la cabeza y hágale. Y ella hizo el resto. Ella hizo el resto. Nos sentamos. Así, matas. Fue hermoso. Fue rastrojo, árboles, animales. O sea, la primera vez soñada. No, yo creo que es que, ay, fue muy raro, fue muy raro. No teníamos preservativo. Entonces fue como, y se hizo con todas las de la ley. O sea, penetración, todo. Todo, todo. Fue increíble. Fue increíble. Fue como cuando yo terminé. Y dije, wow. O sea, quiero todos los días. Quiero todos los días. Ella no quiso todos los días. Ella quiso ese día. Pero fue, fue espectacular. Fue espectacular. Sí. O sea, lo recuerdo súper bien. Ella no fue, no era su primera vez. Entonces, también fue chévere porque, digamos que ella también sabía diferentes cosas. Antes de eso, ya tenías maestría en la masturbación, supongo. Sí, no, no, no. Yo ya tenía PhD. ¿Y lo hacías cuántas veces al día? O a la semana? No, yo lo hacía muchas veces al día. Muchas veces al día. Yo hablaba con Julián, con mi esposo, y cuando le preguntaba cómo había sido su proceso exploratorio con la masturbación, me decían, el día que yo descubrí eso, literal, había días que yo podía hacerlo cinco, seis, más veces. Manu, yo te digo una cosa. La primera vez que yo me masturbé, yo pensé que yo me iba a morir de la emoción. Cuando yo me vine, cuando yo me estaba viniendo, yo decía, ¿qué es esto? Dios mío. O sea, yo sentía un encalabrón en todo el cuerpo. O sea, yo decía, esto es una droga. Esto es una droga. Y fue cuatro, cinco veces. Era impresionante. Era impresionante. En todo momento. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido distinta la sexualidad para las mujeres si hubiéramos descubierto la sexualidad de esa manera? Cien por ciento. Cien por ciento. ¿Qué distinta sería la relación con nuestro cuerpo, con cómo nos relacionamos con la sexualidad? ¿Qué distinto hubiera sido que las mujeres hubiéramos visto la autoexploración tan normal como la vieron ustedes? Sí. Y yo creo que, yo no sé por qué siento que las mujeres son como más recatadas en ese tema. Incluso para hablarlo. Muchas veces las mujeres, no sé, siento que son más prevenidas. O si lo hacen, no lo cuentan. Pues, parce, o sea, si yo le digo a Alejandra, si yo me pajeo, yo me pajeo. Claro, Jay, pero es que crecimos en un contexto muy distinto. Sí. Un contexto machista, donde el hombre todo lo puede, puede tener varias mujeres a la vez y está perfecto, donde se puede masturbar y no pasa nada, quiere sexo todos los días y está muy bien. Pero si fuera el contexto al revés, si fuera la mujer quien hace todo eso, pues es juzgada, es una mala mujer, no es un prototipo de mujer como casable, pues como con quién me casaría, porque es que yo no me voy a casar con una mujer que habla de sexo abiertamente y que dice que se masturba. Es como que la sociedad puso un contexto en donde la mujer no fuera como merecedora de ese mismo placer. Creo que hasta ahora estamos empezando a hacer una diferencia y ese seguirá siendo mi propósito, porque hasta hoy yo sigo conociendo mujeres desde más de 30 años que nunca han subido y han tocado su cuerpo. Yo creo que tú estás haciendo un trabajo increíble, porque estás cambiando la mentalidad de las personas que pensaban así, no solamente del lado masculino sino del lado femenino. Tú lo dijiste, estamos en una sociedad, crecimos en una sociedad que hay una palabra que me impactó mucho, muy parroquial. Es una sociedad muy creyente y eso lo ven malo. Está totalmente bien, porque así fue como se criaron. Hay que empezar a cambiar un poquitico el chip y creo que trabajos como el tuyo lo están haciendo perfectamente y a las generaciones nuevas ya vienen con ese chip. Entonces, personas que reafirmen eso es impresionante. Yo siento que la mujer no solamente en la sociedad de nosotros, en todo el mundo está muy juzgada. Eso quería preguntarte. ¿Cómo viviendo en un pueblo terminas en Australia? Bueno, eso siempre fue un sueño. Yo desde que estaba muy pequeño yo dije, yo siento que mi destino no está en Colombia. Yo siento que mi destino, mi llamado no está acá. Yo tengo que criarme acá, pero yo tengo que salir. Y esto yo lo decía desde que estaba muy pequeño. Yo pasaba por el aeropuerto, por el rompoi del aeropuerto y yo veía como que los carros que se iban para allá. Yo decía, parroquial, yo sé que yo algún día voy a entrar. Y alguna vez fui al aeropuerto a despedir a un tío que se iba a ir para Estados Unidos y para mí ese aeropuerto era... enorme. Y yo lo veía y yo decía, yo sé que yo algún día yo voy a estar en un avión yéndome. Y por cosas del destino, o sea, yo estaba como inventando, yo estuve muy desorganizado en mi vida antes de irme para Australia. Y yo dije, no quiero inventar más, no quiero inventar más. Le dije a mis papás, me quiero ir. Inicialmente me dijeron que no, pero yo dije, no, voy a llegar con algo más concreto a mis papás para que vean que de verdad si me quiero ir. Contacté a una agencia, hice todos los trámites de toda la información, todo lo que se necesitaba. Yo me quería ir para Londres porque a mí me gusta mucho el fútbol, el tenis y la Fórmula 1. y en Inglaterra te encuentras los tres. La pelada de la agencia me dijo, no, está muy duro en Inglaterra para el pago de migrantes, entonces, váyase para Australia. Esto fue en el 2011 que yo empecé los trámites. Váyase para Australia, pelea Australia. Entonces ya pensé, bueno, está la Fórmula 1 y está el tenis en Melbourne. Y bueno, la única ciudad a la que pediría sería Melbourne. Y ella me dijo, es la mejor, es la mejor. Llegué con los papeles donde mis papás, les dije, vea, esto es lo que va a pasar, me quiero ir, conocen su ayuda. Ese día que mi mamá vio lo convencido que yo estaba, se puso a llorar y me dijo, hágale que nosotros le damos todo. Nosotros le damos todo, lo apoyamos en todo y a los seis meses estaban aterrizando en Melbourne. ¿A qué edad? Tenía 23 años. Ok, ya estabas un poquito más grande. Sí. Yo me imagino el sexo en Australia muy distinto al de Colombia. 100%. O sea, yo pienso en Australia y pienso, en rumba, droga, alcohol y sexo como a la vuelta de la esquina, pero no sé si me estoy equivocando. ¿Cómo fue para ti vivir la sexualidad en Guatapé y después llegar a una ciudad del mundo súper cosmopolita donde viene gente de todas partes y que tal vez tenían como una mentalidad distinta? ¿Cómo fue eso para ti? No, la mentalidad en Australia es el opuesto. Es el opuesto. Allá, primero que todo, no hay como una religión base como la hay aquí en Colombia, sino que allá es una olla llena de religiones, llena de creencias, llena de todo y ninguno te va a exigir o te va a decir que estás en lo correcto o en lo incorrecto. Si usted cree en esto, usted cree en eso y todo bien. entonces como que no hay ese sentido como de culpa con el que crecimos acá, sino que allá es libertad total, libertad total. Entonces es una ciudad, hay mucho evento de sexo, convenciones, que cuando yo te conocí yo dije, uy Mari, ¿puedo decir palabras? Sí, claro, Jason, como si no hubieras grabado como 20 episodios, como si eso eras nuevo. Yo decía como Marica, o sea, esto serían como unas convenciones para Manuela, porque eran convenciones, Manu, de 10 mil personas, 20 mil personas, en unos lugares gigantes, todo al sexo, sex shops en todas partes, sin tabú, sin tapujos, sin nada. Divinas probablemente. Increíbles, exacto. Entonces era, era muy bien visto, pues es normal, es normal, es algo normal, claramente pues tú encuentras detrás de todo, hay personas que son muy sexuales, hay personas que no, yo por ejemplo tuve una novia que era extremadamente sexual, entonces como que eso te contagia, y tú sabes que cuando uno está empezando con una novia, claro, uno hace el amor por sospecha, hasta por sospecha, en cualquier parte. Pues sí, lo que yo siempre les digo es como, uno tiene mucho sexo, más sexo uno quiere, es como si hay una persona que es muy sexual en la relación y la otra se deja llevar o también tienen el mismo deseo, pues al final terminan teniendo sexo de una manera más frecuente. Sí. Pero las australianas tienen sexo de manera distinta a las colombianas o no? No, es totalmente igual. solo las, pues el idioma y ya, pero el resto sí es. Sí, tú pasas de decir o sí a decir o yes, pero es como las posiciones son las mismas, o sea, tú puedes experimentar y todo eso, pero pues al final del día es el hueco y el pipí. Pero no crees que ellas son más libres, por ejemplo, con el tema de su cuerpo, porque me da la impresión y he conocido mujeres de otros continentes, sobre todo en donde tal vez el cuerpo no tiene como tanto peso como tienen las latinas y hablemos puntualmente de Colombia. Entonces, yo me imagino estas mujeres súper libres. Si mi pelo es así, es así. Si tengo un gordito, es un gordito. No pasa nada porque finalmente es como el enfoque está en otra cosa diferente a lo que se vive acá que la mayoría de nosotros somos con miedo de llegar a la sexualidad porque no nos gusta esto, porque nos falta aquí, no sobre acá. ¿Cómo ves las mujeres allá o cómo era tu percepción de las mujeres allá? Yo siento que la mujer latina se preocupa más por ese tipo de temas, incluso no en la parte sexual. En general. Llegando a un lugar, la mujer latina tú la ves más arreglada, más peinada, que está totalmente bien, pero la australiana, la europea es muy tranquila. Muchas veces no se maquillan, muchas veces es una cola y ya. ¿Pero te tocó alguna novia, por ejemplo, o alguna mujer que no volviera rico? Sí. ¿Qué hiciste? Y fue fue pelle, fue pelle. Entonces, por ejemplo, había una que tenía la axila totalmente peluda. ¿Qué hace uno ahí, Jason? O sea, para nosotros, para nosotros, el antioqueño sobre todo, eso es un no rotundo, por lo menos para mí. Imagínense lanzando la mano, no sé qué hace ahí. No, porque es que lanzó la mano y yo dije, o sea, ¿qué es este acontecimiento? ¿Dónde le hago las trencitas? Exacto. Yo dije, bueno, ¿yo le doy picos en los pelos o no? ¿Qué hago? Ok. Pero, claramente terminé. Con una paisa, obviamente. Bueno, con Aleja, pues. Sí, no, no, pues Aleja es un postre. Por eso. Aleja es todo lo que está bien. Claro. Pero antes de Aleja, hubo muchas historias que yo dije, o sea, retadoras. Claro. Con australianas, con europeas, de Nueva Zelanda. Entonces, como que cada continente, cada país es algo totalmente diferente. De acuerdo. Sí, siento que ellas cargan menos peso en cuanto a su cuerpo. Totalmente. A su físico, a cómo se ven. Simplemente son ellas y algo las envidio, ¿sabes? Sí y no. También siento que algo nos queda en la cultura latina y es cuidarnos y como ese autocuidado, pero en lo que sí deberíamos de trabajar es en que eso no defina la manera en la que nos relacionamos con la sexualidad. Porque esta mujer puede tener la axila súper peluda y ella va tranquila a tener sexo, pero uno está medio, que se lleva tres días de depilarse y uno no es capaz de tener sexo así el pelo ni se le vea, ¿me entiendes? Entonces, es como aprender a liberarse un poco de eso. Pero al final, cuando se sale y te quedas con una paisa, claro, la tierra llama la tierra. Sí, yo creo que sí, yo creo que estaba cansado de inventar por ahí, tuve una francesa, una novia francesa casi tres años, vivimos juntos, fue una relación extremadamente, extremadamente tóxica, donde fueron tres años de, yo diría que fueron más los momentos malos que los momentos buenos. Agradezco mucho de lo que viví en esa relación, porque gracias a todo lo que viví en esa relación, hoy tengo la relación que tengo también. Entonces, yo creo que la vida me puso a la mejor, a la mejor. yo no pude escoger una mejor. Yo no sé qué sería de mi vida hoy en día si yo no hubiera conocido a Alejandra, te lo juro. O sea, yo no sé dónde estuviera. Qué lindo de ir. Sí. O sea, este episodio va dedicado a Ale y a Benji. 100%. Porque además llegó Benjamín, ¿en qué momento llega Benjamín de la relación? ¿Ustedes empezaron? Benjamín fue 100%, 300% planeado. Sí. 100%. O sea, Benjamín lo planeamos dos años en anticipación, incluso cuando nosotros renovamos visa, que yo me gradué de la universidad, tomamos un seguro de salud en el cual tú tenías que estar un año en ese seguro para después, para que el seguro te cubriera todo lo del parto y todo eso. Entonces, nosotros dos años atrás tomamos ese seguro, estuvimos un año más, nos dieron la visa nueva de graduado y al año tuvimos a Benjamín. Pero fue el planejado, Aleja fue al médico, le hicimos todos los exámenes, empezó una dieta, un tema de nutrición y todo eso. El médico le dijo, listo, Aleja, puedes dejar las pastillas. Aleja dejó las pastillas y a la semana estaba en embarazo. Ok. Quiero hacerte algunas preguntas sobre el sexo después de que llegaron a los hijos, pero antes, ¿el buen sexo enamora sí o no? 100%, 100%, 100%. O sea, yo digo que el sexo es crucial para que una pareja pueda subsistir en el tiempo. Claramente, el sexo que tú tienes al principio de la relación es muy diferente al que tienes ocho años después, pero el acto como tal siempre tiene que estar y tiene que ser algo que se disfrute. no todas las veces porque hay veces malas. Hay veces en las que Alejandra me dice un minuto porque yo duro a veces nada, lo tengo en la punta, pero hay veces que soy un semental. Entonces, que es igual de retador para la mujer, pues, igualmente. Pero yo creo que tú me saques una duda a mano. Yo no entiendo la mujer cómo puede tener varios orgasmos en un solo encuentro. A mí eso me raya la cabeza. ¿Cómo hace? Ustedes también podrían, de hecho. Lo que pasa es que, a ver, en el tema de la mujer, cuando la mujer llega al orgasmo, la energía se renueva hacia adentro. Tú ves que nosotros no perdemos energía vital por ningún lado, mientras que ustedes cuando llegan al orgasmo, que por lo general está muy asociado con la eyaculación, cuando eyaculan, pierden toda la energía vital. Entonces, después de la eyaculación llega un momento en donde ustedes necesitan descansar, reponer energía y, pues, tener otro encuentro que después de los 30 casi nunca pasa. Ocho horitas, más o menos ocho horitas. Sí. O sea, un día donde recuperen energías. En el caso de la mujer, si el estímulo que le provocó el orgasmo después de que sucede se mantiene, sigue con la misma intensidad, es muy probable que se pueda alcanzar otro. Pero hay ciertas prácticas como el tantra que le enseñan a los hombres a tener orgasmos sin eyacular. Bueno, ahorita hablamos de eso porque me encantaría saberlo. Esa es una práctica que yo no conozco a profundidad porque siento que es un tema en la sexualidad que se aborda desde otros puntos de vista, pero sí conozco personas que lo han logrado. Me parece chévere porque también es llevar el cuerpo a experimentar cosas distintas. Por ejemplo, con Julián yo siento que pasa algo y es que como los hombres han conocido tanto su sexualidad desde que son chiquitos, también se acostumbran a lo mismo. Entonces saben exactamente qué necesitan, cómo lo hacen todo. El hecho de uno cambiar la respiración, de controlar ciertos movimientos, de no acostumbrarse a llegar al orgasmo con una penetración muy fuerte y muy rápida también les permite a ustedes que el orgasmo sea un poco más largo. Entonces son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo que ayudan como a resignificar el placer en el hombre y que no solamente dependa pues de la eyaculación. Entonces claro que hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que para mí, no sé si me estoy adelantando a las preguntas, yo creo que para mí, yo disfruto más el juego previo que cuando me vengo. Mentiroso, Jason. A mí me encanta. ¿Te fascina el juego previo? Me fascina. Esa era una de las preguntas de acá del Dizordat. Pues te puedo decir que para muchos hombres es retador ese juego previo. No, 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 no hay nada mejor que eso. Para mí no hay nada mejor que eso. O sea, para mí es que Aleja pase bueno la mayor cantidad de tiempo porque es que el hombre, el hombre pasa bueno, el hombre se viene y ya. Y listo, termine y ya. Entonces la mujer queda como que me faltó, me faltaron tres dedos, me faltaron un montón de cosas. No, entonces venga, vamos a hacer todo el preámbulo que yo lo disfruto 100% y lo último, pues démonos, es la satisfacción del hombre. Entonces a mí me encanta. En esos días vi en Twitter una doctora sexual que puso como los hombres de verdad disfrutan hacerle sexo oral a la mujer. Yo dije, y yo le comenté, yo le puse si el sexo oral fuera un deporte olímpico, yo sería Michael Phelps. O sea, yo tendría todas las vedallas de oro del mundo porque me encanta. Pero hay muchos hombres que dar sexo oral a la mujer les baja la erección. Es que somos todos un mundo muy distinto. Lo que pasa con el juego previo y el error número uno que cometemos es no tener juego previo. Pero es porque para muchos hombres puede representar un reto mantener la erección durante todo ese tiempo que son por lo menos 10, 15 minutos, 20 minutos cuando tenemos el tiempo suficiente para que la mujer pueda llegar a ese punto máximo. Entonces, mientras el hombre está feliz, cuando tiene su estímulo y está estimulando puntualmente el pene, todo funciona muy bien, pero si el hombre se tiene que enfocar en darle sexo oral a la mujer, en dedos, en besos, si no hay un estímulo puntual para él, puede representar un reto. Porque en muchas ocasiones si pierde la erección, cuando ya va a llegar la penetración, no lo logra. Entonces, por eso, uno tiene que tener como un equilibrio. Hay hombres que lo disfrutan exagerado, hay hombres que no. Lo importante es como aprender a hablarlo y a comunicarse. Porque sí se puede llegar a ese punto medio en donde ambos disfruten, pero el juego previo es fundamental. Sí, y es espectacular. ¿Cómo cambió el sexo desde que llegó Benji? ¿Sientes que cambia el sexo después de los hijos o no? Bueno, 100%. Cambia 100%. Incluso durante el embarazo cambia. Que me enteré en estos días que Alejandra me contó que de todas las veces que hicimos el amor, mientras estuvo en embarazo, 99% fingió. Y yo dije, Alejandra, pero, o sea, eres... Cinco años después. No, pero eres la mejor actriz del mundo. Y yo la admiro por eso. Porque ella se preocupó más por mí que por ella misma. Si por ella hubiera sido, ella se quedó los nueve meses sin hacer nada. Y por complacerme a mí, lo hizo. Y es espectacular. Cuando Benji nació, creo que, o sea, cambió 100%, porque uno, estábamos en pandemia, estábamos recién entrando a la pandemia. Dos, estábamos solos, éramos Aleja, Benji y yo. Entonces, era como en esos momentos, era muy difícil, era muy difícil, hermano, porque era... Benjamín se dormía tres horas, entonces, en esas tres horas teníamos que hacer comida, teníamos que lavar ropa, teníamos que arreglar la casa, teníamos que hacer un montón de cosas. Nos quedaba un momentico de nada. Estábamos en la mitad de eso y se despertaba Benjamín y era parar y Benji, porque Benji es la prioridad, pero había veces que, por ejemplo, esto nunca se me va a olvidar, estábamos en el acto, estábamos haciendo el amor a Aleja y yo y Benjamín se despertó y Benjamín se despertó mientras yo estaba arriba y Benjamín me miró. O sea, Benjamín y yo nos miramos a los ojos mientras yo estaba con su mamá. Entonces, yo dije, bueno, paro ¿o sigo? Y lo peor fue que yo seguí, terminé mientras tenía contacto visual con Benjamín. Eso nos unió. Eso nos unió a Benji y a mí aún más. Sí, fue impresionante, fue impresionante. Dios mío, claro, porque es que además estaban en un lugar, en un apartamento solos, pandemia, no había nadie que les pudiera ayudar a cuidar a Benji. O sea, son condiciones complejas. Siento que la logística cambia mucho cuando llegan los hijos, espero hablarlo desde la experiencia pronto, pero también siento que en la pareja está la responsabilidad de hacer que esa intimidad y que esa sexualidad no muera. Sí. Porque para la mayoría es más fácil poner la excusa de no puedo, no encuentro el tiempo, estoy cansado, estoy cansado, no tenemos que nos cuidar los hijos, es más fácil eso que construir la sexualidad, ¿no crees? Yo creo que ahí hay que construir una nueva sexualidad. De acuerdo. Porque, o sea, desde el momento en el que nace, desde que uno empieza a tener hijos, ahí ya hay que construir una nueva sexualidad, hay que construir una nueva rutina. Antes de que Benjamín naciera, nosotros éramos unos conejos y lo disfrutábamos los dos y lo hacíamos mucho, mucho y llevamos cinco años juntos y nos encanta. Nació Benjamín y es una nueva rutina porque ya el tiempo que teníamos libre ya es el tiempo de Benjamín. Claro. O sea, el tiempo es la prioridad de ser. ya uno se tiene que educar el cerebro una vez más para, listo, ya no es cuando yo quiera sino cuando tengamos el tiempo para hacerlo. ¿Cuántas veces a la semana para ti está bien? Cuatro. ¿Hoy en día? Sí. Bueno, pero se sacan mucho tiempo, Jay. Sí, yo me volví, yo no sé, yo me volví, o sea, yo no sé si fue desde que yo empecé a hacer el podcast uno que yo me volví súper sexual, pero es porque como que cada podcast yo estoy ahí atrás pero estoy aprendiendo. Entonces ya lo de programar el sexo, lo de diferentes juguetes, nosotros. Buen alumno, chóquelas. No, Manu, pero es que soy una sanguijuela, yo absorbo todo, yo absorbo todo y yo voy de Aleja, amor, mira, en Manu, no en este podcast que esto, que lo otro, entonces ya tenemos aceites, tenemos juguetes, tenemos un montón de cosas. Buenísimo. Y me volví muy sexual, me volví muy sexual y me fascina, me fascina el sexo con Aleja, me encanta y llevamos vamos para nueve años juntos. Amo que estés contando eso porque en muchas ocasiones cuando pensamos en parejas estables de mucho tiempo y que tienen hijos, creemos que el sexo muere y yo lo que siento es que el sexo muere si no se cultiva. Claro. Pero si tú lo cultivas puede incluso estar mejor porque además cuando envejecemos y cuando tenemos más tiempo con las parejas ya sabemos exactamente qué es lo que nos gusta, el plus de la monogamia pues. Sí. Que es como saber exactamente qué es lo que le gusta a tu pareja, qué es lo que le funciona, qué cosas nuevas podemos intentar, entonces eso me parece 10 de 10. Y me encanta que Aleja es muy abierta a eso. Buenísimo. Aleja dice listo, bueno llamo mucho tiempo también pues yo llego con propuestas y ella dice sí o no y es una nota. Buenísimo. ¿Cuál es tu fantasía sexual, Jane? Yo creo que la fantasía sexual mía es una fantasía y estas preguntas se las hechas a muchos invitados y cada que tú la haces yo la respondo en mi cabeza. El trío es algo que me encantaría hacerlo, me encantaría demasiado, me encantaría también hacerlo en un lugar muy público. ¿Pero ser visto? No. ¿En un lugar público pero que nadie vea tú si te das cuenta de la gente? Exacto, sí. Ese me parecería muy bacano. ¿Ese está más fácil de cumplir? Sí, sí, sí. Eso se puede programar. Hay que hablar con Aleja. A ver si ella quiere, claro. El consenso fundamental. Y somos muy boyeristas, entonces me gustaría también hacerlo en un lugar en donde el sexo sea normal, un bar swinger, pero estar con Aleja. ¿Pero lo harías en Colombia? No, no creo que lo haría en Colombia. Pero sí. Y menos, por ejemplo, ahora que te conoce la gente, que tienes un montón de seguidores y que ya eres una figura pública, te sentirías igual de tranquilo. Cero. Sí, ya uno es como uy, Manuela la de Ceres, Jason la grúa, no, 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 no. O sea, no hay manera. No, no, siento que podría ser como destinar un viaje solamente para eso. Porque yo sé que tú has mencionado que hay un hotel en Cancún que se llama Temptation, que es como específicamente para eso. Me encantaría. Tengo nuevos lugares, me han dicho. Bueno, que Aleja y yo digo, amor, bueno, vamos a tomarnos un, no sé, un fin de semana, vamos a poner un lugar así y miremos qué puede pasar. Eso también lo puede unir a uno mucho como pareja. Siempre que sea consensuado, claro, todo lo que es un bienvenido. ¿Te acuerdas del pegging? ¿No te acuerdas de esa práctica? No, no la, no, nunca la haría. Ah, ¿sabes qué? Sí, claro. Listo. Es cuando la mujer se pone un arnés con un dildo y penetra al hombre. No, no, no. Nunca. Ok, definitivamente es un no para ti. muero virgen, sí. ¿Qué es lo que más te excita en una mujer, Jade? ¿Qué la mujer haga o...? En general, cuando tú piensas en Aleja, por ejemplo, ¿qué es lo que más te excita de ella? Las tetas. Me encanta, me encanta, me fascina, pero, pero, impresionante. Fue muy charro porque antes de que Benji naciera, era, o sea, era mi ritual favorito. Era mi ritual favorito. Yo podría, yo podría chupar una teta y ya, yo haga una más. Debe una chupadita teta. Ok. Pueste una esquinita y ya con eso yo me imagino el resto. Ok. Me encanta. Nació Benjamín y, claramente, Aleja fue una vaca lechera. Claro. Aleja daba demasiada leche al punto que nos tocaba botarla. Ajá. Entonces, yo soy el ser humano más asquiento que existe. O sea, ¿besar ahora? No, 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 Manuela, yo ni me la rimo. O sea, eso yo le puse cerca eléctrica. Ajá. Incluso una vez Aleja como que sentía como que no le salía leche y Aleja me dijo, pegate a ver si está saliendo. Yo le dije, Aleja, ya tú estás mal de la cabeza. O sea, yo prefiero ir a comprar fórmula que yo pegarme y ver a teta a ver si sale leche. Yo me vomito. Es algo extremadamente asqueroso. Pero cuando ya Aleja dejé lactar, Aleja me dijo, listo, ya dejé lactar. Yo le dije, esperemos unos mesesitos a que eso se cierre bien. Pero fue fácil para ti en tu mente saber que estabas besando el mismo seno que le daba de comer a tu hijo. Sí. O en algún momento tuviste un rayo en la cabeza. No, tuve un rayo no por eso, sino por la leche. Por la leche. sino que ahora la ven como la mamá de sus hijos. eso me parece horrible. Eso me parece horrible porque eso hace sentir muy mal a la mujer. Siento yo que la mujer ya no se siente tan deseada como lo sentía antes. Entonces ya eso hace que la mujer también cambie de mentalidad, que se vea un poquitico más mamá, que deje de preocuparse por ella también y se preocupe más por el hijo. No. para mí Alejandra siempre ha sido mi motor sexual. Para mí ella es la número uno y no hay nadie por encima de ella. Yo dije, bueno, Alejandra me dijo, ya deje lactar, no sé qué. Yo la primera vez que le chupé una teta a Alejandra después de eso, yo fui desconfiado. Yo fui desconfiado. Yo fui, yo no voy a ir a, voy a ir a Aureola. Voy por Aureola, mañana de pronto, yo de a poquito, de a poquito, me fui de a poquito hasta que llegué y ya volvimos a lo mismo, volvimos a lo mismo y Aleja muchas veces estuvo muy insegura de su cuerpo y yo le decía todos los días, me encantás, me fascinás, sos una chimba, sos espectacular y eso hay que hacerlo, no por obligación ni porque se tiene que decir, sino porque si usted lo siente, dígalo. Porque la mujer necesita escuchar eso. Pasamos por tantos cambios y lo que yo te decía, el cuerpo es un tema muy complejo porque, por ejemplo, yo creo que yo nunca he dicho esto en ningún podcast ni en ninguna parte, pero uno de los miedos más grandes que yo tengo de ser mamá es que hoy me encanto como estoy, hoy yo me veo en el espejo y yo veo una mujer que he construido durante muchos años porque ahora estoy en un mejor peso que antes, he logrado mucha masa muscular, estoy dura, me encanta como estoy, entonces yo le digo mucho a Juli que el día que yo quede en embarazo y de pronto pierda todo lo que he logrado, me va a costar, o sea, me va a costar verme de una manera diferente. Mano, te vas a ver hermosa, te vas a ver hermosa, una mujer embarazada se ve hermosa, es que para el hombre es muy fácil. Lo que pasa después, es que ese es el tema. Mano, para el hombre es muy fácil, el hombre lo mete y ya, pero la mujer es la que le cambia las hormonas, la que le cambia la rutina, la que el cuerpo sufre, la que el cuerpo se transforma, es mi rol como hombre, como esposo, cuidarte. Si estás cuidando al hijo, yo la cuido a usted, ¿cierto? Entonces, el después es muy difícil para la mujer, es muy difícil y ahí también tiene que estar el hombre. De acuerdo. estamos los dos en esto, estamos los dos. No es cada uno por su lado, somos dos contra todo lo que está pasando. Siento que tienes el mejor equipero. Siento que Juli es espectacular. Tú eres fan de Julián, yo sé. Sí, no, 100%. Todo el mundo es fan de Julián, pues los que lo conocen. No, no, Julián es espectacular y siento que los dos juntos lo van a lograr y lo van a hacer muy bien y te vas a dar hermosa. Contaremos la historia. Te vas a dar hermosa. Gracias. ¿Cuál es el lugar más extra en el que has tenido sexo, Jay? Aparte del rastrojo. Sí, bueno, es que eso estuvo muy bueno, pero aparte del rastrojo. Bueno, eso fue en Tailandia, fue en Tailandia por el nombre ya. Eso es un desorden impresionante, mano. Pues eso es una locura. ¿Sexo, drogas y alcohol o qué? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y fue en la mitad de la fiesta, había muchísima gente alrededor. Eso es un lugar muy público, Jason. Sí, no, o sea, es que, pero tú miras y hay gente teniendo un sexo normal. Ah, ok, ok. Hay gente teniendo sexo, gente, tú estás en, tu cabeza está en otro lugar y como que el ambiente es propicio para eso. ¿Te gustó esa experiencia? Me encantó, me encantó, me fascinó. Esa puede ser una que yo podría poner en una lista, ¿sabes? Sí. Solo si me siento en un lugar tranquila, pues como en un lugar cuidado, obviamente tú también decides hasta qué punto, ¿cierto? Pero es algo que me parecería chévere experimentar. Sí, creo que alguna vez también Aleja y yo, parches, llegamos súper prendos de un, no sé dónde estábamos y literal, estábamos en la casa, en el apartamento, vivíamos con muchísimas más personas, nos hicimos en el balcón, nos empelotamos del todo en el balcón donde al frente había millones de edificios y ahí tuvimos Sexo Aleja y yo y fue increíble, mano, increíble. Es que esos polvos que uno recuerda a toda la vida son tan chéveres porque al final cuando uno está bajito de energía de Sexo Aleja uno dice como que uy, ¿te acordás de esto? Y eso es un ritual que tenemos Julián y yo, o sea, rankeamos los polvos. Yo tengo una pregunta para ti, Manu, y es, ¿cómo manejan ustedes la parte de cuando ustedes se graban? Porque es algo que a mí me gusta, pero a Aleja le da mucho miedo. Claro, es que eso da pánico. Le da mucho miedo que por alguna razón ese video salga a la luz. Si yo me hubiera grabado hace cuatro años donde no me conocía nadie, que hecho lo hacía con más frecuencia, pues si se filtra o no, no me importaba. Si hoy se filtrara un video, no me gustaría, la verdad, pues no, ojalá que nunca pase, pero cuando lo hacemos, me aseguro de controlar ciertos factores, nunca caras, nunca salen las caras. Ok. Pues nosotros tenemos marcas de agua, ¿cierto? O sea, hay pura estatua normal, la gente probablemente, ah, si esta es Jason, esta es Manuela, pero no hay caras, ni de Julia ni mío, nunca. Entonces ponemos el celular de tal forma que se vean los cuerpos, que se escuche, entonces, o está la luz muy tenue, o pongo esa lámpara roja que es que, Dios mío. Tú hablaste de esa lámpara, tienen el en vivo. Ay, tú no la tienes. Uy, bueno, te la envío ahora, te la envío a tu casa. Mira, esa lámpara, los videos de esa lámpara, porque entonces lo que uno hace es que la pones al frente, te haces de tal manera que lo que se vea es la sombra en la pared, y tú vas a grabar es la sombra, no te vas a grabar a ti. Y por ejemplo, si Ale te está dando sexo oral, lo que se está viendo es todo el movimiento del cuerpo, se ve todo tu cuerpo, la boca, pues como la silueta de ella. Uf, o sea, esos son esos videos que uno dice, No, es que me lo estoy imaginando y sí, total, sí. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Tú grabas el video, inmediatamente que lo grabas, lo tienes que guardar en una aplicación encriptada que tenga varias contraseñas para entrar, no es como que 1100, no, tiene que ser una contraseña numérica, una alfanumérica y una que tenga algún dígito raro. Ahora te digo cuáles puedes usar. Ya, Ahí en esas aplicaciones simplemente tú descargas el video, cuando tú descargas el video en la aplicación se borra automáticamente de la carpeta de eliminados y de la carpeta tuya del celular. no, increíble. Porque entonces así tú garantizas que eso no queda en ninguna parte. Pero teniendo en cuenta que nunca hay caras, no es tanto el riesgo, ¿me entiendes? O sea, al final, pues lo que la gente espera es como ver tu cara específicamente. Entonces, ahora que tal vez tenemos temor de ser expuestos de esta manera, lo ideal es cero caras. Pero entonces hay creatividad, ángulos, quien coge el celular, por ejemplo, o sea, me parece que es una herramienta de esas que yo nunca eliminaría por miedo. Es una herramienta que yo utilizaría. No, 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 porque es que me encanta y aleja también. Uy, no, es que además verse, verse después, imagínate que, yo creo que lo conté en un podcast, yo nunca hacía vaquer invertida, nunca, porque sentía que yo no tenía nalga suficiente, o sea, es que hasta allá llega las creencias limitantes de las mujeres. Lo que yo siento, lo sienten muchas porque me lo han hecho saber en series. Entonces decían, yo no lo hago porque tengo celulitis, yo no lo hago por mis estrías, yo decía, yo no lo hago porque a mí que me va a rebotar la nalga ahí. Pues sí que me metí a clases con Paola y le dije, necesito que la nalga me rebote en vaquera invertida, ¿qué tengo que hacer? Entonces con Pao, obviamente, cogí aquí en la mitad, aplicando todas las técnicas. Ese día, entonces yo dije, pues la voy a dar toda, porque si lo voy a hacer, la doy toda, obviamente. Pusimos lámpara roja para yo sentirme también más cómoda con mi cuerpo, todo, listo. Cuando ya estaba ahí, yo ya estaba lista, le dije a Julián, grábame, grábame que quiero verme, pues quiero verme después de darla toda. Listo, yo la di toda, se terminó, en el video quedó como que Julián decía como que o grabo o yo no, ¿qué hago? Porque no puedo controlarlo. Cuando ya después yo veo ese video, yo digo, no puede ser que yo me haya negado la oportunidad de vivir esto por miedo. ¿Y tanto tiempo? Años, o sea, 10 años de mi vida. Sí, sí. Entonces los videos también para nosotras como mujeres, si los hombres son atentos a los detalles y nos graban en donde deberían, o sea, terminan siendo como un arma para subir el autoestima y eso es lindo. Entonces, nada, aplicación encriptada, cero caras, incluso cuando quedan las caras yo las corto siempre de aquí para abajo y ya, no pasa nada. Y tener la tranquilidad también, Jay, o sea, es que si en algún momento eso llegara a pasar, pues ¿qué más vamos a hacer? Por lo menos que quede un video donde estamos pasando bien bueno y ya. Sí, 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 me encanta, me encanta. Ahorita me dices cuál es. Ahorita te digo cuál es. ¿Tienes algún fetiche? Me encantan los tobillos de las mujeres. Jason. Mano, no te imaginas. ¿Pero qué te fijas en los tobillos? Por ejemplo, la chancla que tienes ahorita te hace ver el tobillo muy sexy. Sí, wow. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en un restaurante que era uno de los restaurantes más prestigiosos de Melbourne y iba mucho antaconada. Pero, y yo decía, o sea, yo no sé, yo no sé yo qué tengo con los tobillos, pero me encanta. Ok. Me encanta como se ve, como la silueta del pie de la mujer, como súper sexy, como muy elegante, como muy, a veces yo digo, a veces digo, pues pucha, sería como que la mujer no tenga nada y tenga las, así como, que se le da el tobillo como con el tacón. Ok. Bueno, eso también, eso cuenta como fantasía, chévere. Sí. Fácil de cumplir para darle también. Sí. Interesante. Y me gustan mucho los senos. Ok. Mucho. Yo creo que la mayoría de los hombres dicen que la nalga. Sí. No, para mí puede ser una tabla, pero si tiene buena nalga, si tiene buenos senos, goleo. Ok. Goleo. Interesante porque todos los gustos están distintos, ¿sabes? Sí, yo soy súper raro, yo soy muy raro en ese sentido. No, no me parece que sea raro, lo que siento es como que para los gustos los colores. En muchas ocasiones uno queriendo encajar en un molde y al final es que la belleza es subjetiva, lo que a ti te gusta porque a otra persona no, y eso está perfecto, pues. Sí. Pero los tobillos, primera persona que me dice eso, muy bien. Sí, me encanta, me encanta. ¿Qué hace una mujer inolvidable en la cama? Para mí, yo siento que la manera en la que la mujer se lo disfruta, yo siento que si, yo veo que la mujer se disfruta mucho de lo que está haciendo, cuando está conmigo, no la olvido, para mí eso sería inolvidable, que ella se lo goce y que salga mejor dicho como, güepucha, o sea, verdad, este man me mató, o sea, lo disfruté demasiado, eso para mí la hace inolvidable. Me encanta porque cada vez que hago esta pregunta, creo que el 99.9 de los invitados, es decir, solo uno que no respondió a algo así, todos dicen que es, que la mujer se lo disfrute, su actitud, que vaya desinhibida, que esté en el momento, o sea, tiene que ver mucho más allá de lo que creemos nosotras, que es el físico. No, no, el físico es lo último, o sea, para mí es que la mujer disfrute, que se lo goce, que ya de verdad se desinhiba completamente, que proponga todo, para mí es eso, eso lo hace totalmente inolvidable. Ok, ahorita me dijiste que la leche para ti era un no, pues que te dan ganas de vomitar, ¿qué pasa si estás teniendo sexo analizado y untado? No, no soy tan, no seas quinto en lo absoluto en ese sentido. Jason, o sea, te da más asco la leche que el popó. Pero, 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 o sea, podría comer una cucharada de popó y normal, comparando a una cucharada de leche materna. No, Jason. no, yo no sé qué tengo con la leche materna, no sé, mi hermana, por ejemplo, tiene un hijo y ella está lactando y en esos días mostró cómo salió leche y estábamos en una piscina y cayó una gota en la piscina. Yo dije, yo voy a nadar en esa gota. Oye, o sea, así de fuerte es ese eje. Sí, no, no, Eso es como ya un tema. Puede ser, puede ser, sí, es algo que me da muchísimo asco. ¿El sexo anal lo disfrutas o no? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Prefieres vagina o anal? Los dos me gustan mucho, los dos me gustan mucho, pero no es algo como muy común pues en Aleja y yo. Sí, eso es de vez en cuando. Siento que, siento que es algo que no hemos desarrollado muy bien en cuanto a técnicas, en cuanto a saber qué se puede hacer antes, qué se debía hacer. Siento que no lo hemos, no he sido sanguijuela en ese sentido. pero Dios mío, o sea, mis amigos que todavía tienen dudas de sexo, yo no entiendo qué pasa con su vida porque me tienen aquí. yo sé, yo sé y creo que ahí no he hecho la tarea, pero entonces hay que hacerlo. Si yo recibo audios de mis amigos solo, oye, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿podría hacer esto? ¿no podría hacer esto? Jay, estamos a una llamada distancia. sí, yo sé. Bueno, pero en estos días yo creo que voy a grabar un curso de sexo anal porque esa vez es una fantasía común, fácil de cumplir si tenemos una buena técnica, incluso para muchas mujeres puede llegar a ser más placentero que el vaginal porque se logran desinhibir de uno de los miedos más grandes que es el embarazo. Entonces, solo por eso, si la mujer no está planificando con hormonas, ya es como que hágale, que aquí voy a disfrutar. Y me parece muy interesante que la mujer lo disfrute y que se disfrute aún más que el vaginal, me parece una nota. Eso requiere una buena preparación, pero se puede hacer. ¿Qué piensas de las relaciones abiertas? Siento que es algo que está como muy mainstream, está como muy de moda en estos momentos, entonces ya se está hablando más de eso y me parece una nota, me parece que salgamos completamente de los moldes en los que venimos criados. Claramente, si yo le menciono esto a mis papás, por ejemplo, es algo que es un no rotundo. Las personas, tengo muchos amigos que tienen la relación abierta y me parece una nota. Aleja y yo lo hemos hablado, no desde el punto de vista de que lo queramos hacer, sino como, mira, esta persona tiene la relación abierta, cómo hará, no sé qué. Y siento que es algo que se está asimilando aún más, 100% lo respeto. En estos momentos no sé la verdad si lo podría hacer, pero creo que no hay una solución. no siento que la poligamia o la relación abierta sea la solución ni que la monogamia sea la solución. Cada pareja se identifica mejor con cada uno y cada pareja está bien en lo que ellos crean. ¿Qué? Si me gustaría experimentarlo, yo creo que sí. 100% lo podría hacer. ¿Sientes que eso tal vez podría poner en riesgo la relación con alguien? No, para nada. Yo creo que es donde está el punto fundamental, porque para muchas parejas incluir a un tercero o empezar a abrir un poco la relación implica como que esto sea un salvavidas de la relación y cuando yo siento que en la relación hay espacios que se llenan con otras personas, indudablemente vamos a tener un resultado que no es el que esperamos, pero si la relación está hermética y realmente sabemos cuáles son nuestros acuerdos, hasta dónde queremos llegar, pues siento que es más fácil transitar esto. Es que yo siento, Manu, que yo no puedo ser el 100% aleja en todo. Yo no puedo ser el 100% aleja en lo sexual, yo no puedo ser el 100% aleja en la amistad, en el amor. Muchas veces a Aleja le confía algo más fácil a una amiga que a mí y está totalmente bien. Muchas veces Aleja ve a un man y dice, parce, qué man tan bueno y que ella sienta la libertad de decírmelo a mí que hay un man muy bueno, muy lindo o yo le digo, parce, mira ese man tan hermoso o mira ese man tan bueno y lo vemos los dos y lo admiramos los dos y Alejandra puede sentir un deseo sexual con el man y no quiere decir que ella me quiera dejar a mí por un man que pasó por el lado de nosotros. De acuerdo. Igualmente con una mujer. Entonces, en ese sentido yo siento que por ahí no habría como ningún riesgo, pero no es algo como que hemos, como he dicho, como, sí, hagámoslo. Siento que se necesita vivir mucho antes de tomar esa decisión y también creo que hay momentos, ¿sabes? En las relaciones hay momentos. Puntualmente, si uno siente que está en un momento perfecto donde no se necesita absolutamente nada más, check, pero lo que sí siento es que cuando empieza a pasar el tiempo y por tiempo no me refiero a un año ni a 10, sino 20 años, no sé, 15 años más, 30 años, pues es un tema que uno por lo menos tener la posibilidad de hablarlo te libera de muchas cosas. El error es no poder crear esos vínculos como de confianza en donde tú puedas hablar tranquilo con tu pareja de lo que piensas. Es que es muy delicado, por ejemplo, Manu, que tú no puedas hablar eso con tu pareja, que tú digas como, par, se ve, no sé, esta persona me gusta o que no se pueda ni siquiera tocar ese tema. Pero yo con mis anteriores parejas, créeme, yo no hubiera sido capaz. Yo también, Manu, yo también. O sea, hoy con Julián claramente estamos en un punto muy distinto y creo que también ha sido porque yo he trabajado en mis miedos del abandono, de todos los miedos que yo traía antes, Juli también. Entonces, el hecho como de que seamos dos personas hoy como en un mismo nivel, por lo menos de conciencia de todo lo que nos limitaba, nos permite tener esta conversación abierta. Pero te prometo que si Julián hubiera hablado con sus exparejas de esto o yo con mis exparejas, esto hubiera sido una terminada. Solo plantear el tema hubiera sido como, ¿qué te pasa? Entonces, también, de alguna manera, abrir esos espacios a por lo menos hablarlo garantiza que uno se vaya liberando también de un montón de cosas que tiene en la cabeza que tal vez no. Creo que eso hasta te puede unir más con la persona. De acuerdo, total, 100%. O sea, yo con Alejandra puedo hablar absolutamente de todo. Eso es muy lindo. De todo. Y ella puede decirme lo que sea. Ella a veces ve fotos de manes en Instagram y ella dice como, ¿qué hay? Y yo digo, muestra a ver. Y uno ve y uno dice, ¿qué hay? Y ella lo puede decir tranquilamente. Por ejemplo, mandar fueguitos. Yo soy el mandafuegos 3000. Sí, yo veo una vieja buena y le mando fuego. Ah, ok. A mí nunca me han mandado fuego. porque es que yo amo a Julián. Pero es que un fuego de tu parte es como de cariño. Eso no es un fuego de coqueteo. No. ¿O tú crees que los juegos son de coqueteo? En esos 10, pues si usted una foto, súper top. ¿Cuál sería? Como un vestido de baño, no sé dónde estaba. Yo digo, wow, Manuela, está hermosísima. Gracias, Jason. Pero sí, es como decirle a la vieja aparte como, hey, estás muy buena o te ves buena. O sea, ¿tú crees que un jueguito no es infidelidad? Cero. Califiquemos infidelidades. Por favor, cada vez que yo hago esta dinámica en Instagram, llueven, llueven, o sea, llueve fuego, pero no el de, no el jueguito, sino como la gente se choquea mucho. Sí. Entonces, ¿fueguito es infidelidad o no es infidelidad? No. Ok, sexting. Es más, te lo voy a decir así, para mí la infidelidad está cuando se involucra el corazón o cuando se rompen acuerdos que ya estaban. Ok, entonces, supongamos que no hay un acuerdo en que no van a tener sexo con nadie más, pero tu pareja tiene sexo con alguien más y no involucra el corazón. ¿Es infidelidad o no? No. Para mí no. Ok, yay. Ese es un nivel muy avanzado. Por ejemplo, alejaste una rumba con las amigas y se besa a alguien. Ajá, besos, ¿es infidelidad o no? Sí, cero, cero. Te lo juro, cero. Uy, Dios mío, mi nivel. O sea, Alejandra está llegando, Alejandra me está escogiendo a mí. Es que mi rol es que Alejandra me escoja a mí diario. Que Alejandra vea en mí una vida de viejitos. Sí. Un beso en una discoteca, una noche, no va a cambiar esa vida que vamos a tener de viejitos. Cero. Entonces, Aleja, ¿dónde está mi cámara? Te doy autorización de que te deses algo. Ok, creo que eso no sería lo mismo con Julián, pero lo que sí siento es como que al final todos vamos viviendo nuestra relación como nos genere más tranquilidad, ¿sabes? Y está chévere también ver cómo muchas personas piensan de una manera más libre. Yo también siento que un beso en ningún momento va a determinar si yo quiero pasar el resto de mis días con Julián o no porque Julián es mi compañero de vida. No, 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 un beso no puede terminar de su mano. Pero, ¿qué me gustaría? No, no me gustaría. No, totalmente, es totalmente respetable. Es que cada quien, digamos, que maneja su relación como quiera y yo veo, yo estoy tan seguro de lo que yo tengo con Aleja que... ¿Qué nota es? Que, pues, es que... Bien por eso. No, 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 Alejandra es... Es mi todo. No, es que necesitamos tenerla aquí sentada y hacerles un podcast a los dos. Yo la admiro, yo la admiro tanto. Yo también, a los dos. Pues, en estos días que estábamos grabando el podcast de ella que tiene con la amiga y yo la veía en ese podcast y yo decía, par, esta vieja es tan tesa. Es como toda... No sé, como... Ella es muy segura de sí misma. Muy imponente, como que fue pucha, como... Y se lo dije en estos días, amor, tú eres demasiado inspiradora, tú inspiras a demasiadas personas y ella no se la ha creído todavía. Apenas se la están empezando a creer. Es que eso cuesta, es un proceso, Jay, pero admirar a la pareja yo creo que es la clave para uno mantenerse con ganas de construir, de tener sexo, de todo. Si uno no admira a la persona es muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista, pues. Voy a hacerte las preguntas del Desert Dad, claramente, el juego de seres. Eso lo hemos jugado. ¿Ya lo jugaron todos todavía? No, llegamos como a la tercera cartica y ya después de la tercera cartica ya vamos a lo que más. No, pero ¿qué es eso? Es que ese juego a veces se lo lleva a uno muy lejos. Qué precoces. Sí, sí, lo reconozco. Tres cartas y ya, ok, bueno, pero entonces tienen que jugar el resto. Sí, sí. ¿Arriba o abajo? Arriba. Tú arriba. No, espere, abajo, abajo, abajo. Es que Alejandra es una crack cuando está arriba. Ok, aprender a moverse cuando la mujer está arriba yo creo que asegura varias cosas. Una, pues que la mujer disfrute tanto como para alcanzar el orgasmo por eso es una de las posiciones que yo más recomiendo y dos, que el man se quiera morir porque es que al final... yo le digo para, 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 a veces para, a veces no, cuando lo paro yo digo ya, ya. Ya no hay nada que hacer. Hablando sin hablar. Hablando 100%. Sex talking. Sí, sí, y si es cochino mejor. Ok, o sea pura grosería pues así. Me encanta. Me gusta. ¿Adentro o afuera? Adentro, 100%. Sí, sí, yo siento que estos últimos meses, casi un año, bueno no, como desde, ponle octubre, el año pasado, que estamos buscando bebé, para nosotros ha sido lo mejor adentro. porque es que terminar la eyaculación afuera a veces es difícil, hemos encontrado la manera de balancearlo, pero es que nada como terminar adentro. Bueno, yo soy muy asquiento, yo soy demasiado asquiento. ¿No te gusta ver tu semen o qué? Me aterra. Pero, me aterra. Y entonces, o sea, a mí me tocó una gota de eso, yo le digo, Alejandra, quítame eso. Yo ni siquiera me veo, yo le digo, quítame eso. Soy muy asquiento. Y entonces, pero entonces Alejandra sí, ella sí lo puede tener adentro pues. Sí, ella sí. Ella sí, ella va al baño y todo bien y listo, yo no lo veo, yo no, Pero, entonces, ¿cómo hacías con la masturbación un papel o qué hacías? No, o sea, muchas veces es cuando me estoy bañando. Ok, que fluye. Que cae y ya. Que no me toque un dedo. De que no haya ningún contacto. Ni visual. Ok. Sí, soy muy asquieta. Muy bien. ¿Muchos besos o pocos besos? Muchos. ¿Te gusta besar? Incluso me gusta mientras está pasando. O sea, mientras estamos haciendo el amor, besarnos. Es que los besos son fundamentales. y a Alejandra también le gusta mucho. Me encanta besar. Para mí los besos son, es que si no hay besos, me cuesta. Por eso es que soy muy, como de amores y odios con el mañanero. Porque es que cuando uno está haciendo el mañanero, uno tiene el aliento del dragón parche. Entonces es como, es como, te quiero besar, pero no puedo. Entonces es como, de amores y odios. Sí. A mí no me gusta para nada el mañanero. Mi hora preferida es como el atardecer. Que haya luz del día. Esa es mi hora preferida. Cuando no hay luz, cuando ya es como siete de la noche, ocho, ya el cansancio me invade. Y prefiero como que sea, en la media de lo posible, a la luz del día, pero no de la mañana. Me hace falta un café. Me hace falta, o sea, yo no soy persona. No, no la baita dientes. Sí, yo no soy persona. Hay mucha cosa. Mañanera. Hay mucha cosa, hay mucho factor. Yo necesito para ir unas tres horitas para ya entrar en buen mood. ¿Lencería negra o de color? Negra. Negro. Me encanta el negro. Y a Aleja le cae hermoso el negro. Ella es muy blanca, entonces es divino. ¿Rápido o despacio? Despacio. Despacio. Sí. Sí, sí, me gusta mucho lo que mencioné ahorita, el pre, me gusta mucho. Ok. ¿Proponer o que propongan? Que propongan. Pues yo propongo mucho y cuando Aleja me propone es como sí a todo. Ok. O sea, ni siquiera lo he escuchado y sí. Es que yo siento que como el hombre en la mayoría de los casos ha tenido que tener la batuta de tomar la iniciativa, cuando la mujer lo hace es como sentirse deseada. Exacto. O sea, lo que uno siente todo el tiempo cada vez que lo buscan, que es como que, ay, bueno, salí en toalla del baño al vestir y en eso ya entonces Julián está listo, uno es como que, ay, bueno, ya sé que me desea mucho, pero cuando uno toma la iniciativa es como también te desea. Es increíble, es increíble, mano. ¿Romántico o pasional? Pasional. Me gusta mucho pasional. A veces lo hacemos romántico y está bien, pero los románticos se transforman en pasional. A mí el mood me encanta pasional, yo soy más dark, a mí me gusta como fuerte y no es que no me guste lo romántico, en estos días lo hicimos súper romántico y Julián y yo, pues al final Juli me dice es que hoy hicimos el amor y yo, ¿cómo así? Hacemos el amor todo el tiempo. Eso es lo que digo yo, o sea, yo digo, ¿quieres tener sexo o quieres hacer el amor? No, ¿quién dijo que tenemos que separar esas dos cosas? ¿Quién dijo que tener sexo rudo no es hacer el amor? No, sí, sino que es que muchas veces tener sexo rudo es a veces yo me torno como muy kinky, entonces... Eso también es hacer el amor. Sí, no, no, yo tengo sexo. Yo tengo sexo 100%. Bueno, por lo tanto es que hicimos el amor y yo, pero ¿cómo así? Estoy con Julián 100%. Ok. Jay, me encantó tenerte aquí, gracias. Manuela, me encantó, a mí me encantó más, porque es que yo te admiro demasiado. Gracias, Jay. Te admiro demasiado, eres una mujer muy inspiradora y creo que estás cambiando mujeres no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Gracias, Jay. No puedes parar. Puedes ser parte de mi equipo. La estás rompiendo durísimo y me encanta ser parte de tu equipo. Seguiremos rompiéndola juntos. Te deseo todo el éxito del mundo con tu podcast. Si no lo han escuchado, por favor, vayan, La Grúa, Aleja y La Grúa en Spotify, ¿en dónde más estás? En YouTube. Sí, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. En todos. Está como en los primeros puestos siempre, entonces vayan a escucharse ese podcast que es maravilloso y gracias por ser mi compañero de equipo también. Gracias a ti, man. Te quiero mucho. Gracias a ti. Yo también. Muchísimo. Chao.